Me voy a parar, aquí tenemos gente muy bacana, voy a decir los nombres, voy a empezar allá atrás. La Brita Abumada ha estado aquí, ha estado aquí. Ha estudiado Ramos también. La Brita Abumada va a presentar un libro. Hay una persona muy especial que quiero agradecerle que ha sido vacino y que además nos ha dado muchas veces la mano es un muchacho que siempre está dispuesto a meternos el hombro Clemente, Clemente, por favor Clemente, por favor yo te voy a tocar una anécdota cuando estamos en la biblioteca y todo el ventanar quedaba en la calle lo tocaba uno y se iba, se balanceaba así yo me espanté se va a quedar en la calle y va a matar a la gente no, pero que ya vinimos de protección civil que no hay presupuesto, que no sé a qué y Clemente dice, oiga cómpreme unas bensulas así, así, así y yo vengo con mis amigos y le ponemos bensulas y lo fijamos si, no nos gastamos ni 100 pesos en bensulas y él con su, ahora sí con su equipo lo fijó nuevamente porque de veras que no se dice y aquí hay muchos detalles de esa magnitud, de esas ayudas que nos ha funcionado bien ahí tenemos a Marta Isaguerra que también las participan gracias a todos Perla también María Luisa Gobera gracias a todos otra profesora me recomiendo que visiten el espacio cultural alternativo Macondo ahí en la colonia todos los fines de semana hay una presentación cultural la entrada es gratuita ya si uno quiere consumir algo bien, pero no es no hay consumo mínimo es un espacio que había fue ella un grupo también que la está apoyando bastante les recomiendo que un día se den cuenta ahí a Macondo y en Quétaro hay una cargada para libros que también está haciendo sus eventitos muy bien Zapata también ahora sí cliente ha sido el papá de Isabel si te digo yo también ha sido la maestra que ya me ha dado don Cristina Rodríguez también esto es una tratamota de salud Yolanda que es una silva la doctora la doctora Margarita perdón también la silva la curva la curva de Silvia Silvia ella es de su publicación ella es de su cultura también la curva de la doctora de la doctora de la doctora Lernia es que luego está presentada en el trabajo en la doctora y en el doctora está conmigo nunca nunca ha querido hacer una cantada de la doctora Ya, yo traigo la armónica para tocar las mañanitas ahorita que corto.